La llaman Calyx Móvil. Es una barbería sobre ruedas que surgió en medio de la pandemia. Cuando algunos bajaron la cortina, este joven emprendedor puso en marcha, literal, su negocio. Son los rostros de México. A simple vista parece una combi cualquiera. Pero en cuanto se estaciona, se convierte en una peluquería. A su dueño y creador de esta idea, le tomó un par de meses acondicionarla. Yo creo que el mexicano tiene mucho ingenio. Entonces más bien es como hacerla. O sea, ya tienes la idea, atreverte. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué puedes perder? O sea, tal vez te da miedo, a mí me dio miedo como perder mi lana. Porque justamente cuando salgo con la combi dije, ¿y si no pega? ¿Y si no? ¿Y si esto? Pues existen esos miedos. Pero me aventé y salió bien. Digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera funcionado? Pues nada más la experiencia y como que hacer la lista de las cosas malas que hiciste para volver a intentarlo y hacerlo. O sea, pero yo creo que el mexicano tiene muy buenas ideas. Nada, nada. Estaba pelona. O sea, era una combi, pues parecía de estas como de transporte de antes. Y pues le dimos una renovada. O sea, le pusimos el piso, las paredes de madera. Hicimos el techo que se desplegara, la televisión. El asiento que se puede dar vuelta para que sea como una salita de espera. Entonces, pues se adaptó completamente a las necesidades de la peluquería. Y pues aquí estamos. Justamente, yo antes trabajaba en otra barbería. Y en una de estas ideas, yo estaba viendo videos de cómo la gente transformaba sus camionetas en casas rodantes y se iban a dar la vuelta al mundo. Entonces luego vi cómo podían poner una regadera, una cocina, una cama. Y dije, pues si ellos pueden hacer todo eso, claro que puedo poner una barbería y poder dar la vuelta, pero por la ciudad, trabajando. Calixto es un sobreviviente de la pandemia. ¿Qué onda, Isra? Bienvenido, pásale. ¿Puedes hacer un asiento, amigo? Sí, claro. Adelante, toma asiento. Se gastó todos sus ahorros para echar a andar este negocio. Ya ahorita ya se viene la segunda combi. Y pues bien, afortunadamente he tenido como una buena aceptación por parte de la gente porque pues creo que es una buena idea. O sea, te ahorra el tiempo de estar yendo a la barbería, que esto. Y pues aquí todo lo gestionamos. Sacamos citas y vamos directamente hasta el domicilio o el trabajo del cliente. Entonces pues es muy cómodo. ¿Algún cliente enojado? ¿Y que de pronto salió contento? Tal vez porque llegamos tarde. Sí, luego el tema del tráfico nos hace llegar un poquito tarde, pero al final quedan contentos con el servicio. ¿Alguno que no le haya gustado el corte? Seguro sí, seguro sí. Pero pues no sé, la mayoría como que quedan contentos. ¿Alguno que se ha ido sin pagar? No, no, todos pagan. Todos pagan. No, no, la gente que nos visita son muy buena onda. Creo que es buena vibra lo que genera la combi. Cada corte es un lienzo donde exhibe su talento. Rapidez y precisión. Calixto es un convencido de la prosperidad incluyente. Sí, no hay peros. Pues es que tenemos que adaptarnos también. O sea, aceptamos efectivo, transferencias, depósitos, todo para que no haya ningún pretexto y pues abrir más el mercado también. Justamente los viernes y sábado nosotros trabajamos en el Parque de Pilares y viendo eso, o sea, un poco de lo que se recauda, vamos al final del día y le regalamos comida a la gente. La situación estuvo muy cañona, o sea, mucha gente se quedó sin trabajo, sin casa y todo eso, entonces pues tratamos como de retribuirlo un poquito al área donde estamos. La Calixtombi, como él le llama, es mucho más que una barbería sobre ruedas. ¿Qué estudiaste? ¿Eres economista? No, solo soy un barbero nada más. Sí, pues no, no estudié nada. Estudié hasta la preparatoria y ya, y ya, o sea, pero pues las ganas de salir adelante y también el hambre, el hambre que tengo y pues hacer, hacer algo diferente y hacerlo bien. Creo que eso es. ¡Gracias!